Y hoy le ofrecemos la jornada número 22 de la primera Andaluza Senior, un partidazo. Esperando ahora a que la cuergue esa pelota, buscando a Dani, tiene que intentar meter la cabeza Jordán. La bola se la queda a Adri, Adri, que la tocaba con la mano, ¡se disparó! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo que acaba de meter a Adri! Alex, mete la punterita a Diego. Balón ahora para Tarik, más de Tarik. Tarik que puede ensayar el disparo, ¡ese disparo de Tarik! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Golazo de Tarik! La va a poner, ahí está, muy tocadita el segundo palo. Cae en el área un jugador de Isla Grecine, del San Roque de Lepe. Se duele, ahora viene Fran, Fran que retrasa la bola hasta Juanito. Juanito que va a poner el envío al área. Jordán le cae a la pelota, Ángel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Isla Cristina! Yo creo que la primera parte hemos sido, no superior, sino muy superiores. Pero bueno, no hemos encontrado productos. Ellos en la primera jugada, en el primer acercamiento se encuentran con un golazo. Una acción individual muy buena que la ponen en la escuadra. A partir de ahí el equipo ha empezado a dominar. Creo que es un partido, el que lo haya visto lo ha podido comprobar, que es un partido súper complicado. Ante un rival que, bueno, que físicamente está muy bien, anda muy bien. Y bueno, que encima con balón también han estado bien.